Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lunes. Oye, ¿no? Hay mucha energía parece, ¿eh? Como se nota que nos tocó pegar venir a trabajar ayer, pero eh... ¡Vamos! 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 No hay nadie. Ya está. ¡Uno, dos, tres! ¡Woo! 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 ¡Bienvenido! Ahora sí, ahora sí. Igual yo me siento en este sillón y siento como si fuera ayer. Sí. Es más, quiero contar a la gente que nosotros ya tenemos una cocinilla ahí atrás Y hay camas y todo, porque estamos más en el canal que en el canal No, ayer estuvimos viviendo el Día del Patrimonio acá en el canal Que tiene 54 años de historia y la gente se pasó, la cantidad de gente Gracias por venir a acompañarnos, por estar con nosotros Están imágenes de ayer del Nico que nos presentaba Nosotros hacíamos una especie de dinámica La verdad es que el cariño a la gente extraordinario Fueron más de 4.000 personas que vinieron al canal Contra el año pasado, ¿qué fueron? El año pasado cerca de 1.500 fueron las personas que vinimos al Día del Patrimonio Porque yo vine el año pasado y este año viní una experiencia completamente distinta Pero contar a la gente, contar, ¿el año pasado viniste? Sí, yo el año pasado vine como parte de las personas que experimentamos por primera vez Conocer TVN y todo su patrimonio Porque el año pasado fue la primera vez donde se abrieron las puertas del canal Y ahora este segundo año efectivamente muchas más personas pudieron disfrutarlo Porque fueron 4.000 personas, así triplicó la cifra Y yo ahora estaba de este lado, del lado del rostro Y la Coté le decía a la gente, le decía a la gente Porque si ustedes creen en sus sueños Yo nunca pensé cuando vine al Día del Patrimonio que después iba a estar acá De protagonista, me encantaba ese mensaje porque la gente quedaba muy... Es parte de mi narrativa de los sueños se cumplen Como así uno piensa a veces que cuando chica a uno le decían que los cuentos de edad existen Claro, si es que uno trabaja por lo que uno quiere Funciona Ahora, el Príncipe Azul es así, amiga, no... Pero es que la pena mi Príncipe Azul Me estoy asesorando mucho en algunas horas Este programa Pero ayer muy cariñosa la gente Muy amable Estábamos contando fuera de cámara Me pasó una situación Una señora que entró y dijo Desde que entró y nos hablas conversando Y ella me decía Ven que saco una foto contigo Que quiero sacar una foto Y yo le decía así, ya, ya Porque nos sacamos fotos con todas las personas que pasaron Entonces cuando Nico dice Bueno, ¿quieren una foto? Y ella lo primero que hace es salta A correr para que sacarse una foto conmigo Y yo veo que vuela una guagua Como una gaviotera con la cabeza de viña ¡Pum! Vuela Y yo vi en el aire a alguien volar Y luego, se cayó una guagua Se cayó una guagua Y se ha vuelto Señor, sí, me dice Es mía, pero la foto primero La foto primero Fue tan gracioso La fusibilidad de algunas personas era... Pero sobre todo mucho, mucho cariño Y el Nico El Nico también sacó un montón de fotos Sí Sí, estupendo el Nico Bueno, y Nico también ahora está en el móvil Porque nos va a contar un poquito más Sobre lo que vivimos el día de ayer ¿Cierto? ¡Nicola! ¿Cómo están, chiquillas? Exactamente Estuvo fantástico Yo lo pasé espectacular ayer La verdad es que también, así como ustedes Viviendo por primera vez Te viene el segundo año que hace este Día del Patrimonio Pero vivirlo ayer fue maravilloso La cantidad de cariño La gente que llegó Un montón de gente Pero de verdad que venía de todas partes de Chile Porque había muchos que venían de regiones Otros de Santiago Familias completas La verdad es que fue muy, muy linda jornada del Patrimonio También tuve un episodio que sucedió en un momento Llegó una señora con unas niñitas Y me dice Una foto, sí Ya, tómense una foto con Simón Le dije Señora, se equivocó Simón está en el piso abajo En el Buenos Días a Todos De Simón Olivero Nuestra compañera canal No, me dijo Si te conozco, perdón Si te conozco, te conozco Ya, le dije ¿Cómo me llamo? Tú eres el de televisión Me dijo, no Karim Bute Así que se fue feliz con su foto de Karim Bute para la casa ¿Cómo pasó eso? También le preguntaban Que qué estaba haciendo en TVN Porque no estaba en el canal de al lado Y el Nico decía No, porque ya estoy acá Ahora soy TVN Así que La gente con un poco de confusión Sí, no, pero lindo A mí me decían como Ay, la Yamila está ocupada Quiero una foto con ella Yamila era la popular No, eran todas las populares La gente sin filtro La gente decía A usted no lo conozco A usted sí lo conozco Usted está más gordito Usted está más del lado de la tele La gente sin filtro decía Lo que quisiera Esa es la gracia finalmente De conocernos De que estén ahí con nosotros Y poder conversar con todos ellos Yo creo que lo interesante es eso Que uno cuando conoce Este lado de la tele Para los que les gusta Los que son televitos Les gusta conocer este lado B Ver las figuras del otro lado Ver cómo era Mucha gente pasaba Y se sentaban en los sillones de acá Se sacaban fotos Miraban, tocaban Cómo eran las texturas De la escenografía Y creo que eso es una magia Muy linda también Que permite TVN que pasa Oye, todos los rostros Gente, muchos rostros En su canal Recibiendo a las personas Contando parte de la historia De TVN Así que también era Una vuelta muy entretenida A ir a darlas Hasta los mismísimos jefes Estaban ahí recibiendo Las figuras Sí, hay que decir Que nuestros jefes mismos Eran parte de los que llevaban Algunos de los grupos Incentivaban Llegó por ejemplo Llegó Fido Uno de nuestros jefes Y decía Este es el mejor grupo de todos Ah, ahí aparecía como El animador de Viajes Estudios Bueno, tal Bueno, Nico Bueno, te vemos más ratito Porque sabemos que nos va a traer Unos datos súper interesantes De la mano de Luis Salamanca Sí, voy a estar contándoles Algo súper interesante En este momento Estoy en Santiago Centro En un ratito más Vamos a tomar contacto Porque voy a estar con nuestro amigo Luis Salamanca Para contarles algo muy, muy importante Nos vemos un ratito más Importante información entonces Que vamos a estar repasando contigo Nico Antes yo quiero plantearles otro tema Un tema que a mí personalmente Yo tengo 47 años Y lo digo así Estás nueva amiga No No, no sé si no 47 años Y obviamente a esta edad Uno ya empieza como a preocuparse O al menos a tratar de entender Un poco más de datos Sobre la menopausia Ya Y me pasa una cosa bien particular Yo siento que las mujeres Hablamos primero Poco sobre la menopausia Yo creo que hay mucha mitología Y poca información Bueno, claro Te metes a internet Y puedes encontrar información Etcétera Uno revisa las fuentes Pero en general Se habla poco de la menopausia Y existe como cierto temor O yo al menos Tengo bastante temor De que me llegue la menopausia De hecho fue decirle a mi ginecólogo Como Creo que estoy cerca Y me dio como dos o tres tips Y me di cuenta que en realidad Todavía no estoy tan cerca Pero hay mucha mitología Se hereda De la madre La edad en que uno tiene la menopausia Te afecta por ejemplo En tu intimidad Así que Para las relaciones sexuales Engorda Es verdad que engorda Es verdad O sea hay un montón de mitología Y todo eso lo queremos aclarar Con Pilar Valenzuela Que es ginecóloga Que está con nosotros acá En Hoy se habla ¿Cómo estás doctora? O te podemos decir Pilar mejor Pilar Muy bien Muchas gracias Por hablar de este tema Que es mi pasión en la medicina Así que encantada De que haya un espacio para esto Pero paréntesis Yo quiero decir Con respeto a ¿Qué late es ir al médico? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y tú? ¿Toda la mañana en el médico? ¿Toda la mañana en el médico? Qué respetuosa Qué pensador es ir al médico Gracias por existir Pero digo Qué agotador Pero te fuiste a hacer exámenes Más que ir al médico Yo hace un tiempo Me fui a hacer el examen Para ver si tenía Porque según yo Iba a entrar a la menopausia Y me fui a hacer los exámenes Hay un examen Que te sale En un informe Si es que sos propenso Bueno ahora me vas a explicar bien Pero yo me hice el examen Y sí Todavía no Todavía Puedo tener guagua Lo que no tengo es novio Pero bueno Está fértil todavía Oye Pilar Te queríamos preguntar primero ¿Por qué se habla tan poco De la menopausia? ¿Qué pasa? Es probablemente Una mezcla de factores Quizás como Un poco tabú Por mucho tiempo Quizás ha sido visto Como algo malo Que uno no quiere Que llegue Quizás también Como es nuestra cultura Hoy en día Una cultura Que se empuja mucho En mantenerse Joven Para siempre Todo es anti aging Anti envejecimiento Ante todo Entonces quizás Una mujer decir Estoy en la menopausia Está como asumiendo Que se pierden Que se pierden Algunas cosas Entre otros factores Yo creo que eso Es lo principal Pero afortunadamente Cada vez Se están derribando Esas barreras Y aparecen mujeres Por ejemplo Como la Oprah En Estados Unidos Que habla abiertamente De sus síntomas De menopausia La Michelle Obama Que abiertamente Habla de que Está atravesando La menopausia Y lo que ha significado Para ella Y eso ha hecho Que detrás de ellas Vengan muchas Que se atreven A hablar De sus síntomas Y de lo que ha significado Para ellas Pilar yo quiero entender Un poco bueno Porque yo tengo 36 años De hecho me iba a echar Al tiro uno más Porque cuando La nena dice 47 Yo al tiro me echo uno más Tengo 36 Y creo que para quienes Estamos en la edad De los 30 La menopausia Es algo que no hablamos Generalmente Como que no lo tenemos Visto a pesar de que Nos quedan pocos años Como para llegar a ese estado Cuéntame un poco Sobre también El tema de la menopausia Precoz Porque es algo Que también le sucede A muchas mujeres Y que tampoco es algo Que se hable Porque finalmente ¿Qué es lo que también Entendemos como la menopausia? ¿Cuál es el proceso Biológico que le ocurre A una mujer? ¿Y por qué también Podría ocurrir A temprana edad? Ya, si quieres Primero definimos Lo que es la menopausia En general Y menopausia Es un hito Es la fecha De la última regla De la última regla Que tuvo una mujer En su vida Y podemos decir Que fue la última Cuando han pasado 12 meses sin regla Ya, ahí uno dice Entonces mi menopausia Fue en noviembre Del año 2021 Y esa fue ¿Ya? Y chao Y lo habitual Lo promedio Es que esto ocurra A los 50 años 49, 50 años En la mujer chilena Quizás en las caucásicas Un poquito mayor Y se consideran normales Es decir Como sobre el 95% De la población Entre los 45 y los 55 Y antes de llegar A esa época A esa edad Porque es un año ¿Cierto? ¿Puede ser de que tenga Intermitencia de varios meses? Sí, sí Y ahí es cuando Nosotros decimos Que se acabó La vida reproductiva Y entramos al periodo Que se llama De transición a la menopausia ¿El climaterio que le dice? Sí, climaterio Es como el nombre Como más coloquial Nosotros quizás Como más en la literatura Científica Usamos el tema Del término de transición A la menopausia Pero es lo mismo Lo importante Es que las mujeres Puedan entender Lo que está ocurriendo ¿Ya? Ya, antes de entrar Al tema de O no Entremos al tema De corte Que a mí también Me parece llamativo El de la menopausia precoz Pero que tengo Muchas otras preguntas Ya, vamos a tratar De resolver Vamos a ver No se asusta La escucha hablar Y se asusta La menopausia precoz Que quizás es el término Insuficiencia ovárica precoz Más que menopausia precoz Para quitarle Como esta connotación negativa Además que los mecanismos Son distintos Entonces a veces Esta paciente joven Le dice Usted está menopáusica A los 35 años Y resulta que el ovario Después despertó Y hasta se embarazan A veces Entonces Por eso que usamos Una terminología distinta Y se define Como menopausia precoz O insuficiencia ovárica precoz Cuando la menopausa O las reglas Se cortan Antes de los 40 años Con ciertas Características hormonales Que son como propias De este periodo Porque hay menos óvulos Se van acabando Se acaban los óvulos Por distintos motivos Puede ser que una Quizás nació con menos óvulos Había un tema genético En los cromosomas Puede que quizás Seamos sobrevivientes De un cáncer Que recibimos quimioterapia Radioterapia Muy importante No es cierto Para habernos curado Pero eso inevitablemente Mata algunos huevitos Y nos quedamos con menos Que hayan condiciones autoinmunes Que hay mujeres No es cierto Que destruyen la tiroides Otras que destruyen otros tejidos Otras destruyen los ovarios Y hay muchas veces Que no sabemos por qué fue A veces está la historia De la mamá o la hermana Que les llegó la menopausia Muy joven Eso se repite Y decimos Ay, se repitió Pero no logramos saber La causa Y estamos ahí avanzando Científicamente Para ir cada vez Habiendo ¿Por qué Pasa de que Hay un estudio Donde dice que la menopausia Ha ido aumentando En el tiempo En las mujeres Cada vez más jóvenes ¿Esto se debe a qué? ¿Al estrés? ¿Depresiones? ¿Es algo hereditario? No sé si está tan claro eso De que cada vez Nos llegue la menopausia Menopausia A edades más tempranas ¿Ya? Pero sí es un tema Que cada vez Se está hablando más Igual en la práctica clínica Yo no diría Que haya cambiado Y quizás yo tengo Como esto de la deformación Profesional Que como yo veo Casi solo esto Yo veo muchas mujeres Con menopausia jóvenes Adolescentes a veces Que tienen exámenes Que son de La tiroides Es uno de los elementos ¿No? ¿Cómo? El problema de tiroides Es uno de los elementos No necesariamente A veces alteraciones De la tiroides Se pueden confundir Con menopausia Pero que se te desordene La tiroides No implica que te vaya A llegar la menopausia Pilar incide De alguna manera También sobre esto mismo Que estaba preguntando La Yamila El que vivimos más años Obviamente somos Una población Que ha ido envejeciendo Y cada vez mejor Nos está acompañada De la tecnología De la ciencia Somos madres Cuando somos mayores Incluso hay mucha gente Que se tiene que someter A tratamiento ¿Esto incide Sobre también Los índices de menopausia O quiero entrar A la mitología Porque hay millones de mitos Pero esto de que Si yo soy madre Después de los 40 Quizás mi menopausia Se atrasa No necesariamente No está tan relacionado Y eso Porque claro El sentido común Nos dice eso Pero nosotras Cuando somos guaguitas Y nacemos las mujeres Tenemos como un millón De óvulos Y si nos ponemos Que nos llegó la regla Entre los 10 y los 13 años Nuestra primera menstruación Y nos llega la menopausia De los 52 Vamos a ovular Entre 350 y 500 óvulos Pero nacimos con un millón ¿Dónde se fueron todos los otros? Desde que nacemos Incluso cuando estamos En nuestro estado fetal Se van destruyendo Y se van perdiendo Estos óvulos Por distintos procesos Entonces Que yo me llegó La menstruación La primera más tarde A los 15 años Serán 50 menos Todos los otros Se van perdiendo Por otros procesos Y por eso es que No influye No influye Pero en ese sentido Pilar Yo te quiero poner En la siguiente situación Pasa que tengo Una amiga Que se sometió A extracciones de óvulos Por ejemplo O también tengo Otra cercana Que congeló óvulos Para el futuro Porque ahora no quiere Ser mamá En ese caso Que se extraen Los óvulos ¿Significa que A esas dos mujeres Les va a llegar La menopausia antes? No Porque nuevamente Quizás Si fue un procedimiento Muy exitoso Van a extraer No sé 20, 30 óvulos Pero nacimos Con un millón Entonces Esos se van perdiendo Por otros mecanismos Entonces tampoco Va a afectar Y tampoco va a afectar Por ejemplo Si yo uso anticonceptivos Que inhibe Que yo ovule Que yo suelte Mis óvulos Todos los meses Por muchos años Tampoco va a incidir En nuestra edad De menopausia Doc Tengo una consulta Porque por ejemplo He vivido Particularmente Conozco muchas personas Que viven Cuerdos de estrés Grandes Como la pérdida De un familiar Y que eso les altera El periodo también Entonces ¿Cuáles son los síntomas Los cuales yo me tengo Que dar cuenta Si estoy empezando A tener menopausia? Porque eso también Puede ser una suspensión En un momento Y que no sea menopausia Por supuesto Si ahí corresponde Que nosotros seamos Capaces de separar Cuando ocurre Como un estrés grande Claro Se afectan muchas cosas Que nos puede afectar Nuestro ciclo Pero la menopausia En una mujer Que está sin anticonceptivo Por lo general La primera señal Que le va a indicar A ella Que parece Que está pasando algo Es que se alteren Sus ciclos menstruales Es decir Que hay una variabilidad De cosas Que pueden ocurrir Por ejemplo Si una mujer Tiene sus ciclos Siempre cada 28 30 días Que le pase Que de repente Se le acercó Y le llegó Su regla Y a los 15 días Como que se adelantó O que de repente Le tenía que llegar Hoy no me llega Piensa que está embarazada Y llega a los 15 días después ¿La cantidad también Que le llegue También varía? También a veces Las pacientes Pueden referir Que tienen sus reglas Cada 28 30 días Pero es que cada vez Menos cantidad Cada vez menos cantidad Puede también ser ¿Y más cantidad también puede ser? Como que de repente Uno tiene una regla Con muy poquito Y después el siguiente mes Muy larga Sí, sobre todo Si es que me salté regla O sea, si es que Era cada 28 días Como oye Me salté un mes completo Y después cuando llegue Que llegue más abundante Y eso Como alteraciones Que ocurren en la ovulación También tienen que ver Con este periodo Más de transición A la menopausia Pero también puede ser Que uno tenga Alguna patología Del útero Miomas u otro Que nos hagan Que la regla sea más abundante ¿Y qué pasa Con esas típicas cosas Que conocemos De la menopausia? De que hay que andar Con un abanico Porque me da el bochorno Aunque haga mucho calor Donde esté ¿Qué es lo que pasa? Son cosas que De verdad Tenemos que prepararnos Yo tengo una amiga Que no lo quiere aceptar ¿Ya cuánto? ¿En serio? Y le estoy intentando De los calores No, es porque hace calor Hacen cero grado, amiga Estoy cagada de frío Al lado tuyo Ya, pero una estufita De interior Oye, no, espérate ¿Y cuánto porcentaje De las mujeres vive eso? Porque yo he escuchado Que los bochornos Son como casi transversales Para todas Hasta un 80% Alrededor Hay como un 10, 15% Que no van a tener Ningún bochorno Y en estas mujeres Que son cuatro quintos Que los van a tener Hay un gran espectro Desde unas que dicen Sí, no Una cosita suavecita Nada terrible Que ni siquiera Merita un tratamiento Y que van a durar Quizás un par de meses O un par de años Hasta mujeres Que tienen bochornos Y transpiraciones En la noche Que son muy frecuentes Que son muy seguidos Que afectan mucho La calidad Mucho la calidad de vida Y que en algunos casos Se pueden prolongar Por muchos años 10, 15, 20 Hasta 30 años Pero esas pacientes Son las menos O sea, lo más probable Es que una mujer Vaya a caer como al medio Ahí Que duren como un par de años Con una intensidad variable ¿Y siempre hay que tomar hormonas O puede que no me toque A mí tomar nada? En casos, por ejemplo Cuando la menopausia Es a edad de joven Antes de los 40 Vamos a recomendar hormonas Como transversalmente Independiente de que la mujer Tenga síntomas o no Por los beneficios Que esto tiene Para la salud Y por los riesgos Que disminuye Cuando son mujeres Ya a la edad Como esperable De la menopausia Va a depender de la mujer Cuando la mujer Ella misma Determina que su calidad De vida Está afectada Por los síntomas De la menopausia Sea los bochornos Cambios anímicos Temas articulares Etcétera Ahí esa mujer Va a ser candidata Y depende de la mujer Porque puede que una mujer Tenga quizás Tres bochornos a la semana Como un poco fuerte Pero no tanto Pero quizás esa mujer Tiene un trabajo Como muy exigente Que a veces le toca Sobre todo estar en reuniones Con hombre Y que le venga el bochorno Aunque sea Tres de esa semana No lo va a aceptar Vamos a ir a los mitos y realidades Pero que importante También poder decírselo Al entorno Porque mi marido Tiene que saber O mi pareja La gente con la que trabajo También quizás Y uno tiene que Como que liberarse Un poco de eso Como normalidad El bochorno Exactamente Oye mitos y realidades La menopausia Mata al apetito sexual Mito Mito ¿Verdad? El apetito sexual O deseo sexual O libido Como uno le quiera llamar Tiene que ver con muchísimas cosas Tiene que ver con Cómo se siente la mujer Con ella misma Con su autoestima Luego con su relación De pareja Si es que su pareja Tiene algún problema Con su crianza Y cómo Cómo se le enfrentó A las sexualidades De su infancia Tiene que ver Con todas esas cosas Y una de las Ya pero no es solo La hormona No Es una patita Pequeñita Es la hormona Y esa cuando ocurre Nosotros la podemos arreglar ¿Aumento de peso? Esa es una gran pregunta ¿Es verdad que uno aumenta Con la menopausia? No con la menopausia Sino con el paso de los años ¿Ya? Y las mujeres Se ha visto que En la quinta década De la vida Y en la sexta Estamos preseteadas Para subir entre 500 y 700 gramos Cada año Y lo que pasa Con la menopausia La repas ¿Por qué? Habitablemente es así ¿De qué edad? Toda la vida La quinta y la sexta década De la vida O sea de los 40 años En adelante Ocurren cosas Que hacen que uno Vaya a subir de peso Aunque tú no hagas Nada distinto Tú te mantienes Comiendo lo mismo Y gastando lo mismo Y por supuesto Lo que te digo Es un promedio A ver algunas Que muy poquito Y otras que más Dios mío Y lo que se hace En la menopausia Es que aumenta Nuestra grasa abdominal Entonces las mujeres Encuentran Que quizás no subieron De peso necesariamente Pero cambió la Rehabilitación Dicen que se te va De la cadera a la grasa Se te pone en el abdomen Y se te van las pechugas También Depende Porquería En la cintura Es lo más frecuente Oye doctora Mito en realidad No podemos hacer nada Absolutamente nada Para reducir los síntomas O atrasar la menopausia O sea Mito Porque los síntomas Se pueden Los síntomas Se pueden tratar Hay alternativas Hormonales No hormonales Conductuales Distintas intervenciones Según las preferencias De la mujer Y nuestra menopausia Está como Ya determinado Cuando va a ser Así que no hay mucho Hay que nosotros Podamos hacer Para cambiar la fecha Si se ha visto Que por ejemplo Quizás mujeres Que son como Muy muy fumadoras O que viven En lugares Que están como En una altitud Muy elevada Pueden tener como Menopausias Como un poco más jóvenes Pero algo que yo pueda hacer Para atrasarla No Nada Oye le queremos Agradecer a la doctora Pilar Valenzuela Ginecóloga Por conversar con nosotras Esta tarde Sobre la menopausia Muchas gracias Por la invitación La temida menopausia Y después de todos Estos datos que nos dio Dios mío No quiero crecer más Yo les tengo Una buena noticia Si porque así Cambiamos radicalmente Y nos vamos a la buena onda De Unimark Porque ahora pueden Activar y usar Sus cupones de descuento Personalizados Del club ahorro Unimark Como Muy fácil Inicia tu sesión En unimark.cl O en la misma app Unimark Y activa tus cupones Así de simple El descuento es automático Y puedes hacerlos válidos Para tus compras online Y en todas las tiendas Unimark Activa tus cupones Antes de comprar Recuérdalo Muy fácil Porque Unimark Es el supermercado De todos los chiles Y hablando ahora Me quiero ir A un momento muy tecnológico Al momento de ella De la protagonista De estos días Hablando de comprar Bueno porque Hace unos días atrás La semana pasada Yo que estaba tan emocionada Por el día del completo Bueno mi emoción Esta semana Es básicamente Porque estamos En pleno Cyberder 2023 Este domingo A la medianoche Se inició Este evento De ofertas Que está organizado Por la Cámara de Comercio De Santiago Son más de 700 comercios Online Quienes participan De manera oficial Dentro de este evento Pero nosotros Como consumidores Podemos aprovecharlo De una gran manera Entonces quería que aprovecháramos Esta instancia Estos minutos Chiquillas De conversar Ustedes ya Yo soy como matada Para el Cyber ¿Por qué? Yo lo cuento Están entrando Y maldad Es que yo escuchaba La cuesta Y me cuesta tanto Digo como Ya Empiezo a comparar Y hay unos sitios Como para hacer comparaciones De las comparaciones Como para saber Si efectivamente El precio subió O bajó Si lo mantuvieron Hay una página ¿Hay una página que haces? Sí Sí Lo que pasa es que bueno Yo los cybers Son una de mis pasiones Ah no Lo que pasa es que a mí me gusta mucho El tema del vitrineo Y aprovechar estas instancias Para ahorrar Creo que son unos buenos momentos Para que podamos organizarnos Y también Darnos cuenta Cómo va cambiando el consumo A lo largo de los años Yo desde el 2018 Hago coberturas así totales Estrías ¿Cuánta gente se conectó A tu live? Estuvimos como 1700 personas Vitriñando A la medianoche Entonces ahí Nos preparamos Y además que es divertido Porque a veces se van metiendo marcas Y tiran cupones de descuento Entonces pasan cosas súper inesperadas Y creo que también Han ido cambiando mucho Las cosas que han estado en oferta Porque en primera instancia Uno a veces Los cybers vitrine Quizás pasajes Productos un poco más caros Quizás que no podemos acceder Todo el tiempo Pasajes Los viajes Los celulares Las cosas electrónicas Hacerlo lo clásico Que uno busca en un cybers A ver Me gustaría que la Cote Nos recomendara Porque yo aquí tengo Un estudio que dice Que lo que más se compra A los chilenos Es vestuario, calzado Elementos electrónicos Comidas Bebidas Elementos para el hogar Cosméticos Cuidados personales Y libros Sí A lo que yo iba Es que además La forma de consumir Ha ido cambiando Porque si bien antes Elegíamos estos productos Ahora quizás Hemos ido cambiando A comprar por ejemplo Mercadería Mercadería Entonces yo por ejemplo Siempre busco productos de limpieza El detergente De limpieza Está tan relleno Claro Me compro el detergente Más premium Que siempre está en oferta Para esta oportunidad Oye porque los detergentes Por Dios que están caros Sí Bueno pero para Quiero preguntarte varias cosas Uno Yo puedo comprar por ejemplo Ofertas de cenas en restaurantes Cenas en restaurantes Sí yo creo que Esta es una buena instancia Porque como te decía Son 700 más o menos Los que están dentro De la oficialidad De cyber.cl Que es de la cámara de comercio Eso es importante La oficialidad Sí pero yo creo que Tenemos que aprovechar Como consumidores Que hay muchas pymes Sí Y también hay otras empresas Que se cuelgan un poco Del evento Sí exacto Y que también aprovechan De hacer ofertas ¿Y dónde veo eso? Navegando por internet Tienes que navegar por internet Incluso está en tu mismo Perfil de Instagram ¿Te parece? Puede decirle En tu correo Le dice Instagram quiero ofertas De cyber Ahora Ojo Yo creo que también Tenemos que ser responsables Como consumidores Y no dejarnos tentar Como porque existen Tantas ofertas Y decir ya voy a gastar Por gastar Creo que también Tenemos que ser responsables Sobre todo en la economía Que vivimos Y aprovechar de comprar Cosas que realmente necesitamos Por eso yo creo que es bueno Que aprovechemos cosas Que quizás vamos a usar En el futuro O que tengamos en venta Algún tipo de evento Día del padre por ejemplo Aprovechemos ahora Para comprar Todo el día del padre Cotetita ¿Qué viste ayer Que te llamó la atención? ¿Qué cosas están así Como ofertas Que tú digas Mírela Dame la ganga ¿Saben qué? Algo que les puedo decir Pasa que yo como llevo Tantos años monitoreando Los precios Siento que hay cosas Que ya no van a volver Al precio del 2018 Por ejemplo No sé Yo siempre veo Los precios de las aspiradoras Las aspiradoras de manos Que son algo Que siempre me lo piden Hubo un tiempo Donde las vendían A 19.990 En oferta Oh ya excelente Y ahora no bajan De los 29 Porque hay distintos factores Por el IPC La inflación Y el clásico Que te dicen No si la guerra de Ucrania Claro Entonces igual Pasa de que Hay cosas que no bajan tanto Pero si hay buenos descuentos Aunque ojo Canasta.cl Que es uno de los comparadores online Que te estaba comentando la Con K Nena Canasta con K Comentaba de que hay cuatro De cada cuatro ofertas Solo una es real Entonces ahí también tenemos que hacer Nuestra pega como consumidores De comparar previamente Antes de los eventos Cyber Que son dos veces al año En mayo Y en noviembre Cita Ganga Tengo pregunta Adelante alumna Me pongo la canastas.cl Con K Y ya Y entonces que hago yo Por ejemplo Pongo X marca de celular Por ejemplo Que la gente quiere comprar Y lo comparo Se lo muestra Claro Canasta.cl es bacán Porque es un comparador online Pero ojo Que no están todas Todas las marcas online Están algunas marcas Algunas tiendas Y si tengo la suerte Me van a aparecer los comparadores Y me van a decir Por ejemplo Esta lavadora que yo quería comprar Y que hace tiempo Monitore el precio Pero tiene que ser la tienda La lavadora Esa mi pregunta O la marca de la lavadora No la marca Por ejemplo Ya esta marca Que es marca Oh que linda esta lavadora Meto marca Que linda esta lavadora Y me van a aparecer Todas las tiendas Que están registradas En canasta Que van a tener el precio Y te van a decir Esta aspiradora Hoy bajó un 44% O te pueden poner En más lugar Claro O te pueden poner más Esta subió 44% O subió un 12% En relación a lo que fue No sé El cyber anterior O el precio O dos semanas atrás Claro exactamente Por eso es súper bueno Que nosotros Como cuando sepamos Que los tibers Vienen siempre en mayo Y en noviembre Un mes antes más o menos Como en abril A fines de abril O a fines de septiembre Empecemos a monitorear Lo que queremos comprar Entonces así ya sabemos Que ese es el precio A ver si es que está Eso no me has dicho La pregunta que yo te hice ¿Cuáles son las papitas? Las aspiradoras no Ya ropa de cama Ropa de cama Muy buenas ropas de cama Accesorios para la cama Siento que buenos descuentos Hasta 70% Son accesorios para la cama Según tú A ver cojines Amiga Ya Cojines Yamila Cojines Mi amor Es que no estoy muy bien Esa cosa ¿Qué más? A ver Encontré también Hartos productos Tipo las freidoras de aire Que son algo Ah yo quiero una de esas ¿Está bueno para comprar una? Están buenas para comprar Porque además Hay que aprovechar Recomendación también Airfire Métanse a los perfiles De las marcas Porque a veces Se tiran cupones de descuento Entonces se tira Más económico Cote ¿Por qué tú te metes Por la página de Cyber? O sea porque hay una página Que es oficial Donde uno iba viendo Donde está la cámara de comercio Esa es la página Donde hay que meterse Para no caer en fraudes Porque eso lo vamos a hablar En un ratito más Lo que pasa es que vamos a hablar También sobre la seguridad Porque creo que es algo Que también a veces Nos cuestionamos Y decimos Ya pero cómo sé Si esta página Quizás no está duplicada Porque esta oferta Quizás es demasiado buena Claro Entonces ahí es donde Uno tiene que dudar Y para dudar Y para saber Cuáles son esas oportunidades Donde quizás Nos pueden engañar Tenemos que estar claros Y que si queremos 100% estar seguros Meternos a la página De Cyber.cl Donde van a estar Las páginas oficiales Cita Canga ¿Sí? ¿Otra oferta Que ya ha estado buena? ¿Pasajes de avión? Pasajes de avión Vi Pero ojo Creo que hay muchos pasajes Había una página Que tenía pasajes Desde mil A mil Sí Pero a trayecto de Chile Pero era muy complicado Meterse Y cuando tú tratabas De procesar la compra Te sacabas O sea yo estuve Teniendo hasta las dos de la mañana Eso pasa siempre que es una lata Eso pasa que es una lata ¿Pero eso es porque Hay una mucha demanda O son unas chantas Que tiran la oferta Y no es real Porque pasa de que tiran Muy poco stock del producto Por ejemplo Hay 300 pasajes A mil pesos Estoy poniendo un ejemplo Sí, sí, sí Entonces ahí uno quiere entrar A vitrinear Y ya no existen Entonces porque hay No sé 10 mil personas comprando Es como con la entrada Luis Miguel Como la entrada Para los conciertos Eso mismo te iba a decir Ahora creo que también Las frustraciones como compradores Han bajado mucho A lo largo de los años Porque antes una hora Media noche Todas las páginas colapsaban Y eso ya no está pasando No está pasando Sobre todo en los retails Más grandes Y yo escuchaba de la gente En la Cámara de Comercio Que hay menos quejas O sea como que la gente También está más avispada Cuando está haciendo la compra De todas estas cosas Para que no te vayan a estafar Y todo Pregunta Aparte de la Air Fryer ¿Algún otro datito? Así como bueno A ver este otro datito Bueno yo creo que siempre Es una buena oportunidad Para comprarse cosas Que a veces están Medias prohibitivas Y que ahora te descuentan Arco Como por ejemplo No sé Yo que soy buena Para el mundo del maquillaje O del skin care Un protector solar Que no deja de pasar De los 25 mil pesos 20 mil pesos Hay a veces packs Donde uno los puede encontrar A 13 Pero con otros productos Era bueno eso Y zapatos Por ejemplo Hablábamos el otro día Fuera de cámara Que caro están los zapatos ¿Hay buena oferta de zapatos? Vi descuentos de zapatos Pero así como Oh wow Vamos a comprar zapatos No Zapatillas Zapatillas sí Zapatillas 40% Vía unas de 50% Creo que si es que uno Quiere renovar el closet También es una buena oportunidad Pero insisto Aprovechemos también Este mundo de ofertas Para ser responsables También con nuestro presupuesto Y no caer Y no compra por comprar Sí Cosas para los perros También debe haber Interesantes Algunas buenas ofertas Sí Para los gatos También siempre me piden El famoso churu El churu El famoso churu Pero los hace engordar tanto Sí Por una adicción Pero a mí me gustaría Que también habláramos Escote Sobre la seguridad Que pasa a la hora De los hay Porque como la nena Como yo Que no somos tan expertas A la hora de meternos en la página ¿Qué hacer? Yo le tengo pánico El otro día estaba comprando Unos zapatillas Unos zapatillas con clavos Para mi hija Para atletismo A vos te pones zapatillas Las tengo puestas Cuando termina el programa Zapatillas de clavos Las tengo puestas Ayer las tenía puestas A la noche No, no Un zapatillas de clavos Y me apareció una oferta Y se lo vamos a preguntar A nuestro entrevistado Que lo vamos a hacer Que atraviese nomás Para que haya campo Traviese por el Marius de la noche Bienvenido Bienvenido Experto en tendencias digitales Gracias por acompañarnos Nuestro amigo de la casa Porque me pasó Ponte tú Que quería comprar yo Pero no por el side Pero más o menos parecido Quería comprar los clavos Y vi en una marca O sea La misma marca Pero en distintas tiendas Costaban X Que igual eran carosi Y de repente me parece La Malia como que me manda un link Y me dice Mira acá Y era como que Se van acabando Con esta típica cosa Que habíamos hablado el otro día Que te genera la ansiedad El counter, sí Pero era demasiado más barato Y no me atreví, fíjate No me atreví a comprarlo Porque era más de un 50% de descuento Como dice el bombo figure ¿Qué? Sospechoso Sospechoso, ¿cierto? Y como que uno no se Porque cuando llega El momento que tienes que meter Tu tarjeta Y dicen No, esto me puede costar Mucho más caro Yo creo que eso es súper importante El dudar Porque además Existen muchas páginas duplicadas De hecho Hay hartas marcas nacionales Que han denunciado Que sus páginas Están duplicadas Con ofertas que no son reales ¿Cómo podemos identificar Que la página Donde estamos navegando Sea de la marca Y que no nos van a robar Nuestros datos, por ejemplo ¿Sabes qué? Es como lo que decimos siempre Lo que la gente nunca hace Que siempre la gente Está en sus momentos De relajo en estos temas Claro Y como que tiene La sensación de apuro Lo que hablamos En el programa anterior El tema es que No miran arriba ¿Dónde está la URL? La URL es la dirección web Cuando dice www.cyberweek.com O .cl No miran ahí Entonces basta con Primero mirar ahí Ya, y si dice Cyberweek Estamos bien No, está todo bien O si dice Lamarca.cl O la marca del retail O lo que sea Cuando no es así ¿Qué sale normalmente? Y aprovechar a la gente A invitarla Con el hashtag Hoy se habla TVN Nos saquen todas las dudas Acá con el experto Que tenemos con Marito Que es un seco Y que nos da todos Los mejores datos Gracias, gracias Pero sale cualquier cosa Salen unos chorizos Guachuleiro Claro, salen unos chorizos Como chino básico Arriba Así Entonces Es como que Demasiado evidente De que no es la página Ahora Mario La PDI Dijo que Habían aumentado Un 61% Las estafas Méticas Bueno Acá sale un estudio Aproximante de eso Y que quieren incorporarlo A la política nacional Contra el crimen organizado Porque dice que Las ganas Que estaría generando Esta cantidad De delitos virtuales Estaría cercana A la misma cantidad Que se genera Con el narcotráfico Ya estamos hablando De millones Y millones Y millones ¿Cómo se puede ayudar A controlar Que esto no suceda tanto? Mira El mercado Y voy a hablar de mercado El mercado De esta cosa Del phishing Y de todo este tema De las estafas online Supera Supera Los 11 billones De dólares Por si acaso Entonces Es como que Claramente Esto sigue en alza Y va a seguir en alza Porque es la tendencia Y es porque Cada vez nosotros Ocupamos Más Nuestros dispositivos Electrónicos Y las generaciones Que vienen Obvio Querido Macgenio En estos eventos ¿Cuáles son las cosas Macgenio? Macgenio No Macgenio 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 ¿Qué es lo que tenemos Que fijarnos En estos eventos Donde quizás Como hay mucho relajo Aparte del candadito Donde quizás Podemos Estar atentos Uy Lo del candadito Es todo un tema Sí Que de hecho Lo estábamos viendo En pantalla recién Ya Miren Está el tema Del candadito ¿Qué es el candadito? A la gente le enseñamos Ahí donde digo Yo digo Vean la url Arriba Súper Y si tiene un candadito Al lado izquierdo Cerrado Está perfecto ¿Cierto? Eso lo enseñamos a la gente Y la gente Yo creo que lo entendió El problema El problema es que ahora Los hackers Están usando Servidores con candadito Claro Entonces como que Porque el candadito Es un certificado Se compra Se compra A una empresa Que certifica La seguridad ¿Me estás diciendo Que no puedo confiar 100% en el candadito? No se puede confiar 100% en el candadito Porque hay páginas Que están duplicadas Que están clonadas Y todo lo que ya sabemos Que usan servidores seguros Entonces hay que ser Un poco más vivos que eso Mario Para los que No somos tan cibernéticos Danos los conceptos De las estafas Que son unos términos Míos extraños Cotebo Te lo desconoce El derecho del revés Que es como el scams Los scams Es como el término Que engloba Todas las estafas Scams Es estafa Ah es estafa en general Después tenemos los click ball El click Se llama Click bite ¿Qué es? Que es como salir a pescar El gusanito Que uno le pone A la A la Es la carnada Perfecto Estaría bueno Que estemos como Hablando sobre Estos términos Que están en inglés Pero no es que nosotros Quieramos ponerlo en inglés Son así donde se destinen Pero tratemos como De cambiarlos Porque hay veces Donde nos dicen Ah por qué hablan en inglés Yo no entiendo Podría ser como una carnada Es la carnada Es la carnada de la pesca Mario me gustaría saber Que nos des Tres conceptos básicos De cómo protegernos A la hora de comprar Pero No por el momento Porque las chicas Se tienen que ir Se te olvidó el fishing Que también yo le quería Me voy a preguntar Porque a mí me deja quedar Una cuenta de Instagram Hicieron fishing Con mi cuenta de Instagram El fishing Pero tú te vas a quedar aquí Un minuto Porque nosotros vamos a mostrar Una cosa muy importante Interesante Tenemos unos descuentos Fantásticos Junto a nuestros amigos De la casa también Corona Me encanta Cada vez que traen algo Yo me tiento Es que hay una super noticia Porque Corona.cl También tiene cyber Obvio Hasta 70% de descuento En todo lo que encuentres En el sitio Ojo con eso Sí, yo no me lo voy a perder Porque aprovecho además De renovar mi ropa de invierno Y de elegir entre todas Las opciones de descuento Que tiene Corona.cl Para este cyber Yo la verdad es que Este me lo llevaría Y lo mejor Es que hay descuentos Con hasta 70% De descuento Oye, si además Puedes aprovechar De adelantar por ejemplo El regalo del día del papá Este no es para el papá Sería como para mí Pero allá tenemos La nueva ropa de hombre Muy bonita Esa chaqueta para mi papá Está perfecta Adelantas el regalo Del papá Además super abrigadito Ideal para que Nuestros papás No pasen frío Porque este 29, 30 y 31 de mayo Ustedes no se pueden perder El cyber en Corona.cl Hasta un 70% De descuento En todo lo Corona.cl ¿Sabes qué nena? Yo voy a buscar ahora Mi teléfono Porque voy a entrar A Corona.cl Voy a elegir mis favoritos Donde voy a poder encontrar Hasta 70% de descuentos En temporada Y además voy a aprovechar El despacho gratis Por compra sobre 19,990 Porque está imposible Perdérselo Porque en Corona Vestimos el sueño De ser tú mismo Vamos a una pausa Y tiene servidor seguro Estamos de regreso En hoy se habla Y en Indiza responde Tenemos la siguiente pregunta Tengo endometriosis ¿Puedo ser infértil? ¿Cómo puedo saberlo? Nos responde hoy El ginecólogo De la clínica Indiza El doctor Hugo Sabino Primero hay que definir ¿Qué es lo que es la endometriosis? La endometriosis Es una enfermedad Penigna Enigmática Que se define Por la presencia De endometrio Fuera de la cabida uterina Es decir En la pelvis En los ovarios Intestino Peritoneo Etcétera Esta enfermedad Se caracteriza Por producir dolor Durante la menstruación También puede producir dolor Durante las relaciones sexuales Y también puede producir infertilidad ¿Cómo se puede sospechar? Principalmente El 70-80% De las mujeres Que tienen dolor Durante la menstruación Podrían tener endometriosis Las pacientes Que consultan por infertilidad Pueden tener o no dolor Durante la menstruación O las relaciones sexuales Para poder diagnosticar esto Debería una alta sospecha La diagnóstica Ya que El diagnóstico De la endometriosis Toma mucho tiempo Desde que comienzan Los síntomas Hasta el diagnóstico A nivel mundial El promedio de diagnóstico Es de 10 años Y si tiene una infertilidad Determinar Qué es lo más adecuado Para la paciente Si hacer técnicas De reproducción O la cirugía Y de eso depende De muchos factores Por lo cual Es necesario Que la paciente Acuda al centro De endometriosis Y además A la unidad De medicina reproductiva Correspondiente Le agradecemos Al doctor Hugo Sabino Ginecólogo De la clínica Indice Recuerde que ustedes También nos pueden enviar Todas sus preguntas A través de nuestras redes sociales Con el hashtag Hoy se habla TV Eso Bueno seguimos hablando Del cyber Se cruza Estamos junto Ah nuestro querido amigo De la casa Mario Saber El mal genio Oye El genio No tiene nada De mal genio Mal genio Volvamos a decir Un, dos, tres, cuatro Los ciberataques O las cosas Que más nos pueden pasar Pero te lo traducimos En español Sí En español Ya Clickbait La carnada La carnada Que estábamos dando un super buen ejemplo Con algo que le había pasado a la Yami Hace unos meses atrás Claro Que era como Salía de una publicidad mía Que era como Como Yami la bajó de peso En tan poco tiempo Y salía una foto trucada mía Una foto Cuando yo estaba en Masterchef Así era yo Una bolita Y salía así mi cintura Pero era una Aparte mal hecho Photoshop Un desastre Porque a la Bego Basario Le pasó lo mismo No te cabían las costillas Y no entraba ni mi nariz Entonces la gente hace click Esa es una carnada Sí ¿Qué pasa si yo pincho En una de esas publicidades falsas? ¿Qué me pasa a mí? Pueden pasar muchas cosas Esa es una buena pregunta Pueden pasar muchas cosas Uno Lo que necesita la gente Que publica ese tipo de cosas Son clicks ¿Para qué? Para ganar plata Tú cada click Muchos clicks Un cheque a fin de mes ¿Ah, sí? Sí Es como el fin de la publicidad online Ok O el fin de YouTube El fin de Google Ok ¿Ya? Ok Eso es uno El más blanco Por así decir Claro Pero muchas de estas publicidades Están linkeadas con malware Con spyware Y con cualquier otra cosa Que puede contaminar tu computador O tu teléfono Y robarse tus datos Al final del día Sí, obvio Siempre es robarse los datos O tomar el control de tus cuentas O de los equipos Wow En general Después, ¿qué más hay? ¿Puedo tener acceso De esa persona A meterse, por ejemplo A mis fotos? ¿Puedes llegar hasta ahí o no? Sí, claro Depende del nivel de seguridad Que tú tengas Tengo que borrar Si a mí la reina No creerá las fotos Que tiene en su celular No creerá las fotos Que tiene en su celular Yo tengo el celular ¿Qué más hay? ¿Fishing? ¿A tú tenés el celular de la amiga? Sí, nos queda el phishing No le saqué el celular No pierden los teléfonos No le saqué porque la mugre Que hay allá atrás Mirá Sí, ya la hemos revelado acá Estábamos hablando del phishing ¿Cómo podemos...? No, nos queda... Phishing es como una pesca Milagroso Ahí viene, ahí viene Está súper linkeado Ya Primero te tiro la carnada Tú haces click Ese es todo el fin Que la gente haga click Ya Cuando haces click La segunda parte Y más usada Y la más antigua de todas El phishing famoso ¿Qué es eso? El phishing es la pesca Es cuando te agarran Y empiezas Tradúcimelo en un ejemplo Te lo traduzco en un ejemplo Un formulario Y dice Tienes que cambiar tu clave de Instagram Porque está por vencer Y si no vamos a caducar tu cuenta El... XX Mañana ¿Y cómo lo podemos acercar A compras online, por ejemplo? Ya que estamos en el periodo de cyber Te dice Pon tus datos aquí Para que puedas optar El cupón Del súper descuento Claro Lo que dijeron ustedes anteriormente Los descuentos muy descuentos Son extraños Hay que dudar Pero ojo Duden Porque por ejemplo Coté nos contaba De que hay algunas páginas oficiales Que tienen un cupón de descuento extra Además del cyber Sí Ahí si ellos me piden los datos ¿Sí los pongo? Claro, pero es que Cuando pagues Siempre es como Es después de Siempre es después de Tú activas el cupón Durante la transacción Por eso No activas un cupón Antes de cualquier Además que generalmente Las marcas te dan los cupones En sus redes sociales Te dan a lo mejor En algún mail No te piden cosas por SMS No te piden cosas por WhatsApp No te piden cosas así Esto que dicen ustedes Te puede llegar por WhatsApp Por SMS Te pueden decir Si es que tú quieres un código Tienes que ingresar tus datos Ahí hay que dudar Ahí hay que dudar Sí Sí De hecho generalmente Estas cosas llegan Por WhatsApp Por ejemplo Nunca les llegó Hay mucha gente Que le tiene que haber llegado Es como IFE aprobado Sí A mí me pasó Sí O eso No es una página del Banco Estado Es una página duplicada del Banco Estado Sí Yo lo que quiero saber La última vez hablamos sobre patrones oscuros Que es algo que ocurre mucho en el comercio online Y que también en el cyber podemos identificarlos Es la cosa psicológica Exacto Que son elementos que utilizan las páginas online para hacernos comprar ¿Cuáles son las principales y que podemos identificar para a lo mejor cuidar el bolsillo también estos días de ofertas donde están ahí a la orden del día? Lo más chanta es esta oferta se acaba en cinco minutos Es cinco Chanta total Cuatro No, no, chanta total Porque como dijeron ustedes antes Los del cyber y todo lo demás están todos inscritos Son una comunidad Tú puedes ir a la página web, ver las marcas que están registradas Todo, ves, puedes revisar Pero ninguna oferta se acaba en cyber en cinco a diez minutos Ojo, eso es chanta total ¿Y qué es el smishing? Ah, el smishing, lo que acabamos de hablar Las palabras son muy rebuscadas Pero en verdad smishing viene de SMS Entonces smishing es como el phishing pero a través de mensajes de texto Lo que acabas de mostrar Puro chiching Puro chiching Chiching Ok Finalmente, y lo que no pasa en el 90% de las personas que usamos esta tecnología Es ser cuidadosos Hay que ser cuidadosos Hay que estar alerta ¿Cuáles son los consejos que tú nos puedes dar para estos días de cyber que termina el miércoles Para que no caigamos en algún tipo de estafa o tentación? Ya, miren Sí o sí tienen que siempre ver la URL Es súper importante ver la URL para que la dirección, el triple doble punto, la marca, la tienda o el cyber algo Sea efectivamente eso Y no chino básico porque muchas cosas que no se entienden Ok El candadito ya no importa tanto porque acuérdense Los scams o las estafas también suceden en servidores con candadito Segundo No hacer clic en nada que te llegue al teléfono porque es una vía que no ocupa ninguna empresa Menos un banco, menos un retail Todo sucede en sus sitios web Públicos y bien resguardados Perfecto Y... ¿Una más? Una más Yo creo que es... Ah, si hace clic, no poner los datos No compartir los datos Porque lo primero que te dicen es comparta sus datos o lo que hace con su cuenta de Google Claro Sí, pero es que hay veces que si no no te dejan comprar No Lo de la cuenta de Google nunca hace Yo veo en AliExpress y eso lo hago al tiro Yo todo el rato No, pero AliExpress Por ejemplo, tú vas a AliExpress o vas a algún retail O vas a alguna marca Ya, algo que tú buscas Es que te dicen, loguéate con Google, está todo bien Ya Pero en un XX o en una oferta que se va a acabar en cinco minutos Loguéese aquí No, no, no haga eso No comparta nada Última pregunta muy necesaria Cote dijo que había ofertas de las pymes también ¿Cómo sé si es una pyme real o es una estafa? Bueno, es que ahí va la parte del cuidado O sea, yo lo que haría siempre es googlear Yo googleo Googleo, busco el sitio web oficial Reclamos.cl También es un clásico Reclamos.cl Es heavy En reclamos.cl sale de todo ¿Devuelven la plata? Sale como que esto es una estafa No, no, no Cuando uno habla de devolver la plata Finalmente uno tiene que acudir a hacer NAC Que ese es el canal más regular Uy, claro Todavía me deben la plata Hay algo que tienen que saber Que es el derecho a retracto La ley del consumidor Establece que uno tiene Diez días cuando compra algo online O por catálogo O por teléfono Al derecho a retracto Esto es Que tienes diez días Desde que recibiste el producto Para arrepentirte Hay algunas excepciones Como productos que tienen fechas de vencimiento Etcétera Pero aprovechen estas instancias también Para aprender Sí, pues si se compra una cosa de estas Y te arrepientes Claro, sin tener que esgrimir ningún O sea, simplemente porque te arrepentiste Nada más Exacto Te arrepentiste porque quizás No sé, puede haberte pasado cualquier cosa Y no quieres tenerlo Tienes ese derecho Por parte de la ley del consumidor También tenemos que aprender Este tipo de cosas Para que nosotros como consumidores Seamos responsables también Y sepamos nuestros derechos Les traje un tip Un regalo Para todos los que nos están viendo Ok, un lugar A ver No, no, no Les traje un navegador Que mata todo esto que estamos hablando Los cookies Mata el malware Todos los chiching Iching Y todas esas cosas terminadas Y se llama brave.com Y lo pueden bajar gratis Ahí está en la pantalla ¿Y con B larga? Así como brave Brave de bravo De valiente en inglés Lo podemos escribir Brave Y tú vas Brave.com Y eso lo instalas Como brave Lo bajas Lo puedes bajar en tu teléfono Ya Y lo puedes bajar en tu computador Da lo mismo cualquier tipo de computador Cualquier tipo de sistema Está para todo Y navegas con eso En vez de usar un En vez de un Google Es igual que el Chrome Ya Igual que Chrome Está basado en Chrome Y lo que hace es bloquear Todo tipo de publicidad Todo tipo de cookies Todo tipo de spyware Y malware No entra nada ¿Qué son? Antes de ir Perdón No me maté de ir Pero ¿Qué son las cookies? Galletas Pues ya a mí Ya sé Son galletas A mí me gustan ¿Quieres una? ¿Quieres una? A ver Sí Esa es una cookie Pero digital Ah Ah Ya Pero queda en tu navegador Y empieza a registrar Todo lo que tú haces Todo a donde navegas Para donde haces click Y todo eso La cookie te está ahí Exacto Y por eso los sitios de verdad Los sitios de verdad Le dicen Aquí acépteme Esta cosa de las cookies Acépteme Porque yo soy de verdad Y publico que le voy a poner Una cookie Que eso está en las políticas De uso de internet Es increíble que me van a perseguir Te empiezan a ver Cosas ¿Qué camino recorres? Digital ¿Qué camino recorres? Ah Pero eso es muy importante A toda la gente Se lo recomiendo Es gratis Bravo Es lo mejor de todo Muy bueno Brave.com Es una versión de Chrome Mejorada Excelente Muchísimas gracias Sí, gracias por ese dato Y gracias por haber venido MacGenio siempre es súper fiel Además Está poniendo ahí Datitos que son interesantes Sí, mira ahí está El leoncito de Brave Así que muchas gracias Querido Mario Arroba MacGenio Muchas gracias El genio de la tecnología Que nos acompaña Agradecer Muchas gracias por acompañarnos Y ahora Llegó un momento Muy importante Porque llegó El otoño invierno Empieza el frío Una pieza como la coteca La manta eléctrica Que la escaldazona Que prendemos más veces El hervidor ¿Y qué pasa con eso? Nos empieza a subir El gasto de la luz Que va a subir En todo este invierno Dicen que entre un 10 y un 16% ¿Qué hacer para evitar estos aumentos? O al menos Tratar de minorizar lo que más se pueda Para eso estamos con quién Con Nico Gutiérrez Que nos tiene a nuestro ídolo Luis Salamanca El San Ahorro Exactamente ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Tal como tú le decías Ya empieza el frío Se empiezan a hacer las tardes Y las noches más largas En el fondo Empezamos a prender Las luces antes de tiempo Pero también viene el tema De las alzas de la luz Entre un 10 y un 16% En promedio Dicen que podrían ser estas alzas De hecho hay un proyecto Hoy día que busca Tratar de cambiar el tema Del horario de invierno En el fondo De las cuentas de invierno Para conversar de todo eso Estamos con un experto Amigo de la casa Don Luis Salamanca ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos? Ya hoy es un gusto Estar de nuevo por acá Hoy día en terreno Y es un gusto venir acá Sí, hoy día nos vinimos A terreno precisamente Para ver lo que la gente puede hacer Se pueden hacer cosas Primera pregunta Se pueden hacer cosas en la casa Para poder ahorrar Para poder gastar menos energía Siempre está la oportunidad De mejorar Siempre con inteligencia Siempre con información Recién hablábamos Del uso de internet La internet es una fuente Infinita de información Pero hay que saber Muy bien cómo buscarla Y hay que saber muy bien Cómo aplicarla en la casa En este caso Sí podemos tener Datos de ahorro Y las elecciones De cómo usarla Lucho, partamos por acá Mira, en toda casa Están estas zapatillas Donde uno enchufa De un cuanto hay Esto, por ejemplo Esta tiene Este enchufe Para prender y apagar Eso ya es un tema importante Sí, mira Las extensiones eléctricas O zapatillas Como se conocen aquí en Chile Tienen la funcionalidad De repartir O distribuir Bien la electricidad Por lo tanto Estas zapatillas Primero tienen que ser Certificadas Ojalá fijarse en la marca Si la voy a adquirir Recuerden que Todo lo que voy a usar En casa Si bien voy a elegir Una opción más barata Puede estar comprometiendo En la integridad De la casa Por lo tanto Busquen siempre Un poco más de inversión De una zapatilla Una conexión eléctrica Que tenga alguna certificación Para estar 100% seguros Tiene que ser De la SEC De la Superintendencia De electricidad De combustible Un QR que vamos a mostrar En los siguientes minutos Mira Mira algo Acá tenemos Una conexión Dos conexiones Tres conexiones Cuatro conexiones Ojalá que estas sean De bajo consumo Porque este ejemplo Está más o menos No más Porque aquí tenemos Quizás el router Quizás el televisor Quizás el equipo de música Y otro transformador Esto quizás está Un poco sobrecargado La primera recomendación Es ocuparlo siempre Lo justo y lo necesario No es sobrecargar el circuito ¿Cómo sé Si esto está Sobre consumiendo El cable Que lo conecta Si yo lo toco Está todo funcionando Y este cable Está con una temperatura Es decir Está caliente Lo debo desocupar Rápidamente ¿Por qué? Porque estoy sobrecargando La conexión eléctrica O sea Perdón Por ejemplo Este tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para conectar seis cosas No es No es bueno Cargarlo Poner seis enchufes ahí Mira Lo mismo que las zapatillas Si tengo ocho pares de zapatillas No los tengo que ocupar Todos al mismo tiempo Más o menos esto O sea Aquí es lo que necesito ocupar Otra cosa Si lo tengo que ocupar En plazos determinados de tiempo Es decir Cuando estoy aquí en casa Lo ideal es que cuando salga Haga esto Desconecte desde este switch La energía Que así voy a ahorrar En primer lugar Por el famoso robo vampiro O consumo vampiro De los elementos electrónicos Siempre cuando algo está conectado Aunque esté apagado Va a ir consumiendo electricidad Mira eso es importante decirlo Yo la verdad No sabía si era real Era tan real o no En el fondo Cuando uno sale de la casa Vale la pena desenchufar Dejar todas las cosas desenchufadas La solución es Vamos a ahorrar con eso Vamos a ahorrar muchísimo Porque los cargadores de celular Que yo lo dejo al lado De mesa de noche De velador O lo que tengo Lo único que no puedo Desconectar 100% Es en primer lugar El refrigerador Porque mantiene Todo lo que necesito Que mantenga La cadena de frío En segundo lugar Algún tipo de Por ejemplo En mi casa yo tengo pecera Si tengo pececitos Ahí siempre tiene que estar conectado Todo el resto Incluso Aunque las empresas Me van a arretar Pero las empresas De telecomunicaciones Dicen El modem No lo desconecte Si lo puede desconectar Por favor desconectelo Porque también es un robo de energía También los celulares Los videos Los VHS Se me cayó el cañón Todo lo que esté conectado A la red eléctrica No debería estar realmente conectado Si no lo estoy ocupando Lucho Acá tenemos Mira Bueno La zapatilla De la que te hablamos ¿Esta por ejemplo Es certificada? Esta no es certificada Porque no tiene Un código Que es muy importante Para que lo teníamos Mira En este caso No, no lo tengo Mira Pero rápidamente Mira Este hervidor Que todo el mundo Lo tiene en su casa Está también certificado Por la superintendencia De electricidad y combustible Las etiquetas Por lo general Se cortó el audio Nico No Nico Lo perdimos por un rato Estaba mostrando Nuestro querido Experto Todo el tema De las etiquetas Y como uno debiera siempre Buscar y ver Sobre todo Si es que uno está buscando Algo más barato Incluso está una oferta En el cyber Que tengan esa etiqueta De la superintendencia De electricidad y combustible Que es la que Acredita que es un producto Que se puede usar Tranquilamente De hecho Para que ustedes Se queden tranquilos Cuando compren Electrodomésticos En algún retail Por ejemplo Hay muchos Que muestran Una galería de fotos ¿Cierto? Y en la galería de fotos Está el sello Sexto La mayoría Está el URL No, no Perdón El código QR El código QR Entonces ahí uno puede escanearlo Y recuerden lo que nos contó Luis Salamanca La última vez que estuvo Acá en el estudio Que hay muchas veces Donde se falsifica Este código QR Entonces ¿Cómo podemos saber Si es verídico? Le sacamos una foto Y tenemos que ver Que el electrodoméstico O el producto electrónico Que estemos comprando Sea el mismo Que está descrito En este código QR Que a ti te pasó Que compraste uno Que era un guatero manual ¿No? Si, yo compré Un guatero eléctrico Claro, era como Che, trucho No era chino Era trucho Y que no tenía Su código QR ¿No? Tenía código QR Es que eso es lo que yo Le decía a don Luis Salamanca Que finalmente Yo compré eso Y me confié Porque no verifiqué Porque no tenía idea Que se verificaba Y decía Sello sec Y yo como Ok, todo bien Y usé este electrodoméstico Bueno, este producto Que era un guatero eléctrico Como seis meses Y se me reventó Qué peligroso eso ¿Los cañaste después Cuando te pasó? No, porque yo no tenía Ni idea de esta cuestión Y además que boté la caja Lo boté, me asusté Entonces es súper importante Que revisemos también Que tengamos esa conciencia Lo mismo Creo yo Aprovechando Pasando el datito Guardar los manuales Yo creo O leerse los manuales De los productos Sí, eso sí Bueno, pero viste Que además uno Siempre está pensando Ayer te leí el manual Amiga de tu auto Sí Notí Al auto El manual Y viste que sirvió Sí, ah Voy a contar a la nena Ayer me salvó Porque mi auto De la nada Lo prendí El auto empezó a ser Como taca, taca, taca Y yo como soy una porfiada Anduve igual con el auto Y la nena me dice Te voy a leer el manual Y a mí la como Nadie lee el manual del auto Nadie lee el manual del auto Y a mí la como Che, me salió un monito Un monito en el tablero Sí, no digamos monito Dígale, cambiémosle Sí, mira Bueno, entonces Yo no oí que nada Ups Ya, vamos a dejar el tema Hasta acá Vamos a ir de nuevo No, no Pero a mí te quiero Amiga, tengo que destacarte Hiciste Gracias a que leíste Usemos sinónimo Gracias a que leíste Una iconografía Sí Gracias a que la nena Leyó el manual Tuvimos que parar el auto El momento Porque mi motor Podría haber explotado Se me podría haber hecho Perder el auto Gracias a nena Que leyó el manual Hoy mi auto se salvó Muy bien Usted no vote los manuales Yo no los voto Sabes que soy como Media compulsiva con eso Porque de repente sirve En momentos de emergencia Y lo que queremos saber es Primero, no pasar por emergencia Y dos, ¿qué es lo que más gasta En la casa? Porque yo estoy segura Que puede ser como Las cosas más grandes Como el refrigerador ¿Será Luis Salamanca o no? No se escucha Todavía seguimos mal Con el audio Podríamos hacer un dígalo con Mímica No, lo escuché Dígalo con Mímica ¿Qué es lo que más gasta? Ya, pero otra cosa Aprovechando a ver Si es que eso vuelva a arreglar el audio ¿Saben cuando ustedes Compran un electrodoméstico? Tienen que fijarse Que vengan con el Un sticker Que viene con distintas numerologías Y con distintas letras Ah, que son eternas Que te implica Te muestra La eficiencia energética Del electrodoméstico Entonces si por ejemplo Te dice Este electrodoméstico Es línea A Quiere decir Que es más eficiente Y que gastaría menos Como a nivel Claro Eficiencia Ahora, hay mitos y realidades Que a mí después Quiero preguntarle a Luis Cuando se realiza el audio ¿Por qué dicen por ejemplo Que si uno limpia el refrigerador Y le da aire No consume tanto ¿Era verdad o mentira? Lo otro que es importante Es que ojo con los enchufes Que ocupan ¿Qué tipo de enchufe? Como el tomador de corriente Porque por ejemplo Hay algunos electrodomésticos Que gastan más Y por lo tanto necesitan Que uno Llame a un electricista Y tenga un enchufe Que corresponda Al gasto Que genera ese electrodoméstico Por ejemplo Las lavadoras Pasan mucho Los refrigeradores Que son como unos enchufes Como más gorditos Como más anchos Que no entran en el enchufe Exactamente Tengo una consulta sobre eso ¿Qué pasa cuando el enchufe Viste que uno tiene algo Que enchufe y hace Que sentís que hace Un poquito de corto No, pero es que uno Porfiado y mueve el cable Y listo Ahí cae Pero amiga Cuando suele está mal Eso ¿Qué pasa ahí? ¿Pero consume más? Yo creo que más que consume más Tenemos que tener cuidado Con eso Con nuestra seguridad Bueno, pero ¿cuál es el cargador El celular lo tenemos Que el cable no da más Y le da la vuelta Y lo pone para arriba Porque el cargador del celular Lo peor que te puede pasar Es que le dé una descarga A tu celular Que puede ser muy malo Pero cuando estamos hablando De enchufes O de estas mismas zapatillas Que se yo Eso puede ser un incendio En tu casa Bueno, y también hay que tener ojo Que en esa época ¿Qué voy a decir con esa frase? Puede ser un incendio Puede ser un incendio Yo estoy poniéndome Como la prevencionista de riesgos No, pero te sonó más ¿Cómo se llama? A Carlos Pinto Sí, a Carlos Pinto Nada se iba a presagiar Que hubo un incendio Bueno, nada se iba a presagiar Que les voy a dar Un gran consejo Porque queremos contarles A todas y todos Que ya pueden conocer La tienda oficial De los juegos Panamericanos Y para Panamericanos Santiago 2023 Conócela antes que nadie Ingresa a Tiendaoficial .Santiago2023.org Donde encontrarás Peluches de la mascota oficial Que ahí tiene la Yami Botellas de agua Polerones Tazones con divertidos Diseños Y mucho, mucho más Para llevar Donde tú quieras No te quedes sin los tuyos Y vístete de los juegos Santiago 20 23 Nuestro punto de entidad Bravo, yo quiero que venga El corpóreo ¿Me puedo llevar este para Ernest? ¿Le puedo regalar este Ernesto? Diré Eh, Piu 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 Estás todo el día corriendo Tu look final Así que así como Carmen Como yo Como todas nosotras Esa Pantel mi amor Bravo Oye Hablando de Pantel Uno gasta más agua caliente también Uno como que todo es más Calienta toalla Sí Uy, que me quiero comprar uno Yo tengo uno en casa Y me da Cada vez que lo prendo Y digo Ay, cuánto estaré gastando Oye, pero preguntémosle Al Nico Con Luis Salamanca Que están ahí A ver si es que recuperaron el audio Porque no es porque Se les haya cortado por gasto Estamos de vuelta Eso Recuperamos el audio Y la pregunta Que ustedes habían lanzado Ahora sí se la puedo hacer A don Luis Salamanca Ahora sí ¿Qué es lo que más gasta en una casa? Lo que más gasta en una casa Son lo de Que genere calor En este caso Esta plancha Siempre va a gastar Mucho más Por lo tanto Si necesitas planchar Que sea una cosa muy puntual Lo demás También está El famoso hervidor Que también ocupa Mucha energía ¿Cuál es el secreto? Debo llenar el hervidor Comprarme un buen termo Para acumular el agua calentita Y ocuparlo durante el resto del día Ah, mira, ah, bueno Otra cosa que también Ahora llega el frío Empezamos a usar estas cosas Exactamente Mira, fíjate que este Y esta estufa que tenemos acá Dime Tengo una pregunta sobre el hervidor Porque, por ejemplo A los que vivimos solos Conozco mucha gente Que llena el hervidor Aunque se haga solo para uno Claro Y lo llena igual al hervidor Ahí no te conviene Porque gasta más A ver, mira Te voy a refutar un poco Porque si tú llenas el hervidor Una vez en la mañana temprano Te tomas tomate Seguramente vas a tomar tomate Nosotros un cafecito Un tecito Y lo relleno en un buen termo Voy a volver de la oficina Voy a volver a la casa Y voy a ocupar el mismo termo Porque ya se conserva el agua En una temperatura ideal Para ocuparla Y eso ya es ahorro Mientras menos ocupes esto Lo mismo que la lavadora Estima, don Nico Porque las lavadoras Tienen que estar siempre Con una carga full ¿Cierto? Separado Ropas límpidas Perdón, ropa blanca De ropas de color Lo tradicional Pero siempre llena Siempre a carga completa Porque la energía es la misma Como si fuera media O dos, tres pilchas Lucho, hablábamos de De esta época ya De invierno, de frío Que la gente empezó a ocupar Este tipo de calefactores De partida ¿Son útiles? ¿Son energéticamente Eficientes? Mira, la parafina Y el gas Van a calentar espacios Muchos más amplios En este caso Este que está enfocando Aquí nuestro querido camarógrafo Es calienta aire Más que nada Calienta aire Para espacios reducidos Y esto es para personas Que no tienen niños ¿Por qué lo trajimos? Porque no es un buen ejemplo De estabilidad ¿Ya? La elección en este minuto Del elemento Que estoy ocupando Este es muy inestable Y puede producir Algún accidente Sin embargo Estos otros Que tienen la tecnología Es radiante Es decir Hay una barra de cuarzo Que irradia calor Más que ventila Sino que irradia calor También es para personas Que están en espacios Bastante pequeños Y reducidos Esto gasta ¿Cuál es el secreto? Debo ocuparlo conscientemente En horas adecuadas Es decir Me siento a trabajar O a estudiar En un escritorio Lo conecto Lo prendo Una vez que entibia Yo lo desconecto Porque se lo dejo Permanentemente enchufado Permanentemente Día y noche Primero El consumo va a ser altísimo Y segundo Tienen vida útil limitada Por lo tanto Se van a ir quemando Los plásticos Con que están hechos Tienen sistemas de seguridad Antihuelco Pero de todas maneras Siempre hay un alto consumo En estas soluciones Que si bien son más baratas Van a servir Para espacios reducidos Lucho Las chicas Hablaban hace un rato Hay mitos Con respecto Por ejemplo Al tema del refrigerador ¿Se puede hacer Más eficiente El refrigerador Que gaste menos? Por ejemplo Antes de la pregunta Que me querían hacer Hablaban Lo escuchábamos Mientras no podíamos Estar en contacto Hablaban de limpieza Si la limpieza El refrigerador Es una buena clave Segundo No abrir Ni cerrar Innecesariamente Las puertas Mi mamá Me pegaba Un chachazo Cuando llego a casa Abro y digo ¿Qué hay? Y después me devuelvo A abrirlo de nuevo No Eso es ineficiente Mi mamá Me pegaba un chachazo Cuando hacía eso Pero cuando se corta La energía eléctrica ¿Pero limpieza Por dentro del refri O por fuera La parte de atrás? Se calienta Si pues claro Porque uno lo abre Lo cierra Lo abre Lo cierra Y va perdiendo temperatura Perdón Por lo menos Cada tres meses Tengo que higienizar El refrigerador O cada seis meses Dependiendo de la cantidad De personas Que están en tu casa Verduras Frutas Carnes Que van teniendo Algún tipo de pérdida Van en su cerno Por lo tanto Que el que limpiaba Atrás Donde va enchufado El eficiencia en el fondo Va a depender De la ventilación Que tenga Ojo La ventilación Del refrigerador Va a depender De tu casa Por lo general Cuando está bien ventilado El sistema mecánico Que está atrás El serpentín Que es cierto Hace que un gas Muy frío Vaya recorriendo En el refrigerador Eso también es eficiente En limpieza Te va a durar más A niveles mecánicos Pero eficiencia En refrigeración Va a haber un impacto Pero menor Lo más importante Que no se te eche a perder Un domingo en la tarde Eso ya es terrible La que te quería preguntar Algo Bueno Nico y Luis Quiero hacerle una pregunta Porque justamente Estabas mencionando Que tenemos que utilizar Estos calentadores Durante un tiempo limitado Y justamente Vienen los meses De más frío Y es donde más Utilizamos estos calentadores ¿Nos puedes contar un poco Sobre el límite energético Porque hay un horario Como de Por así decir Alta congestión Donde nos van a cobrar más Si nos puede explicar En simples palabras Como siempre lo haces Por favor Mira Lamentablemente En nuestra matriz energética A nivel de nación Tenemos periodos En que la energía Cuesta más cara Cuando hay un sobreconsumo Ese es el concepto El sobreconsumo De energía eléctrica Que va a depender Del promedio Que tú tienes Como usuario Por lo general En invierno ¿Qué es lo que se recomienda? Primero un aseo Muy eficiente en la mañana Si tengo espacios reducidos Puedo elegir la electricidad En este caso Estamos en un lindo departamento En Santiago Centro Por lo tanto Nos permite Refrescar Ventilar En la mañana Y conservar Bastante Bien cerraditos Ojo Siempre en una pequeña ventilación Y ocupar este tipo De elementos Ahora Esto va a minimizar El consumo Es decir Aumentar En un proporcional Que dice la cuenta De nuestra compañía eléctrica Dice que ese proporcional Si yo lo sobrepaso Va a haber una tarifa mayor Y esa tarifa mayor Es la tarifa de sobreconsumo Que está calculada En su boleta No es tan difícil De leer la boleta Que le llegue Usted conserve La véala muy bien Y vea cuál es su promedio de consumo Si usted está viendo Que está subiendo Ya estamos hablando De abril, mayo, junio Tengo un sobreconsumo Es decir Va subiendo El gráfico que está en la boleta Aún usted empiece a tener Más medidas de prevención Con respecto al uso Mantener cerrado Si tiene energía eléctrica Como matriz de calefacción Mantenga más cerrado Que si tuviera una matriz A base de parafina O a base de gas Que ahí sí que necesita Por favor Una ventilación Porque genera contaminación Intradomiciliar Lucho, otra pregunta Mucha gente De repente No le toma Mucha importancia A esto ¿Cuán importante es? Mira ¿Qué es lo que tenemos acá? Todos los departamentos nuevos Casas nuevas Dentro de los últimos 15 años En Chile Tienen una norma eléctrica Que tiene circuitos separados Por ejemplo Aquí tenemos El circuito 1, 2 y 3 Los cuales están separados Por alumbrado departamento Enchufes del departamento Importante El circuito 3 Son los enchufes de cocina La importancia de tener estos Que se llaman automáticos Se conocen como automáticos Pero por lo general Siempre tiene que haber Un aparato un poquito más grueso Que el automático Que se llama técnicamente disyuntor Pero esto se llama diferencial El diferencial es el que protege De un sobreconsumo eléctrico violento Es decir Si yo en la cocina Tengo el hervidor Tengo el microondas Y pongo ahí En la misma cocina Tengo una lámpara de lava Que la vieron ahí Que sobreconsumen Esto va a saltar inmediatamente Como es el 3 de cocina Va a saltar ¿Qué significa eso? Que estoy consumiendo Más energía De lo que la casa Está diseñada A otorgar Como circuito eléctrico Por lo tanto Si esto le pasa frecuentemente Usted debe Por favor Asesorarse Con un electricista Certificado Y ver cuál es la solución Luis No es la solución Cambiar el automático Por uno de mayor potencia Porque si no Le va a poner Una morfina a su casa Se van a calentar Los cables interiores Y le puede producir Un incendio Si va a cambiar esto Que sea de una manera responsable Oye Luis Sí Yo te quería preguntar Precisamente ese tema De los enchufes Porque estábamos hablando Dos cosas Uno la llamé Y le preguntaba ¿Qué pasa cuando los enchufes Crujen de alguna manera? Entonces sería bueno Aclarar esa duda Y por otro lado ¿Qué pasa con estos enchufes Que de repente Requieren más energía? Por ejemplo Hay algunos electrodomésticos Que traen este enchufe Como más gordito Por decirlo de alguna forma Y que uno les tiene que poner O el adaptador O un enchufe especial Me ha pasado en el caso De la lavadora Por ejemplo Sí A ver Hay que entender una cosa Primero La primera pregunta Cuando la extensión eléctrica ¿Cierto? O el toma corriente De la pared Yo lo conecto Y hace un chisporrotazo Que suena O se ven chispas Cruje ¿Cierto? Ahí tengo que revisar La calidad de los materiales O revisar muy bien La limpieza Y las conexiones internas Del toma corriente En este caso Tenemos un alargador Una zapatilla ¿Cierto? Que tiene estas clavijas Limpias Y que estén Conectadas En el fondo Que esto sea Una conexión simple Que no produzca Ningún tipo de ruido Luis Dentro de esa pregunta ¿Es importante limpiarlo? ¿Sacarle el polvo? Muchas veces Estos elementos Se llenan de polvo Siempre es importante Mantener una Una limpieza Más o menos buena De todo lo que signifique Los sistemas eléctricos ¿Pero cómo lo limpio eso Luis? Que también puede ser un tema De inflamable Que no sea con alcohol Porque imagino que eso No puede quedar mojado Con un clavo seco Por favor, nunca húmedo Ni mojado Por supuesto que no Por eso estaba diciendo El trapo seco Yo le pondría alcohol Limpieza constante Verificar que el cable Dependiendo del cal Del alcohol No vamos a ponernos creativos Con eso Pero hay un alcohol especial Mira Mira, aquí tengo que verificar Que el cable Esté en buenas condiciones Fíjate Ya No tiene ningún doblez Ni nada extraño Y que los alveolos Estén en buenas Y que estén medio quemados Si está medio quemado Si se ve medio piturriento Ahí No, para afuera Y lo otro también Cuando se empieza a soltar Acá De repente Se empieza a ver los cables Eso también es peligroso Lo mismo que los cables De los cargadores De celular No, oye Lo estoy moviendo aquí Que lo pongo así Que lo pongo así No, esto es la muerte Es decir Empezó a fallar En este punto de conexión Y se debe reemplazar Había otra consulta El enchufe El enchufe más gordito El que es para Alguno electrodoméstico Ah, el enchufe más gordito Es súper bueno Que tú lo digas A ver Parece que tenemos ahí Un ejemplo Mira, si no sé si vamos a poner En problemas a nuestro camarero Pero mira Acá tenemos un adaptador Ya Ya Este adaptador Es para un Fíjate que esta es una conexión De elementos O artefactos eléctricos Que vienen importados Por lo tanto Ellos deben venir Con un adaptador Por fábrica Ya Que se ajuste A las medidas de conexión Que tenemos en Chile Ya Ahora Seguramente Estos más gorditos Como la lavadora Como el refrigerador Vienen desde Otras latitudes Vienen con otros estándares Y se ocupan Este tipo de adaptadores Lo más importante Que estos adaptadores Siempre tengan Tres conexiones Es decir Fase neutro Y tierra Ya Por lo pronto Eso es lo más importante Y que sea de buena calidad De buena familia Que lo haya adquirido No lo haya elegido Con el pie Sino que lo haya elegido En un establecimiento Que no lo elija Con el corazón Por favor Eso es muy importante Mira Vamos a mostrar Esto Por ejemplo Este no es de buena familia Este no es de muy buena familia Ay Yo tengo ese Es bonito Pero es malazo ¿Y cómo saben que es malo? Yo tenía uno naranjo Eso ¿Por qué es malo? Pero es bonito Primero que todo Mira Es como la vida misma Mientras más bonito Más malo A veces sí Te puedo cortar Hay excepciones Mira Esto Mira Cualquier cosa Que tenga Cualquier cosa Que tenga Figuras de Películas Figuras de monito Y que sirva Como electrodoméstico No está certificado Ni permitido en Chile Hay que desconfiar No Ninguna Digamos Alguna Alguna tostadora Que tenga una figura De alguna película De ciencia ficción No está permitida en Chile Eso es verdad Busquen en la norma Busquen en la norma No está permitido en Chile Sí es verdad No se puede tener una tostadora Con la figura De un monito Yo tengo una cara de coté Temas que había que tener en cuenta Que nuestro experto Nuestro amigo Luis Salamanca Hoy día Nos pone sobre la mesa Hay que estar atento Hay que poner ojo Y es la forma también De poder ahorrar En este invierno Que se nos viene Luis Como siempre Un millón de gracias Gracias por la invitación Un placer chicas Te amamos Luis Te amamos Nico Chao chicas Que estén muy bien Los amamos Con lo máximo Oye es que Lucho Tiene tan buenos datos ¿Sabes qué? Se nos ocurrió Cuando estábamos en maquillaje Que lo vamos a traer Para que nos enseñe A leer una boleta de la luz Porque por Dios Que es difícil leer Saben que chicas Hay que despedir Porque nos vamos Hasta mañana Y yo me voy a ir A limpiar el refrigerador Para no gastar tanta luz Nos vemos Adiós Adiós